¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para subir a rango leyenda en la liga ultra abierta Así es gente, legendarios, míticos, absolutamente todo entra, XL Y este video era que lo suba ayer, pero nos olvidamos de que cambiaba hoy mismo la liga Así que grabé rápidamente, cuando entré ya estaba un minuto de pues cambiar la liga Así que dije, espero el minuto, grabo el top 5 mejores equipos con los equipos que ya lo tenía Y salió este videíto, ojito, este equipo dicen la mayoría es muy débil al Giratina Sí, puede ser débil al Giratina, pero hay un Giratina adelante Justo nos salió Giratina, así que perfecto, amigo que tiene el polo de Perú Un besito para ti, que nos ayudas bastante Ahora sí, obviamente, el tema de Machamp oscuro, gente, golpe karate Si, taratata, golpe karate Y generas mucha, pero mucha energía Si bien te va a lanzar un Espada Santa, puedes tanquearlo muy, pero muy bien Así que en este caso no tenemos ningún problem Tanqueamos el Espada Santa, que va a ser la mitad de nuestra vida Y estamos a un básico del Roca Afilada, que también es legacy Tanto golpe karate, como Roca Afilada es legacy Así que tienen que invertirle su MT Y ojito, miren el daño, eh Miren el daño, casi la mitad Bueno, un poquito más de un tercio de la vida Nos saca Fraligator, pero nosotros ya habíamos tenido ventaja de escuditos Comenzando un lead pésimo, pero pésimo Y pues intentando remontar esta partida Y si está en este video, es obvio que hemos remontado la señor partidaza con un Giratina por ahí Es que estamos loquísimos, eh Muy buen equipo Sin duda alguna, espero que también este video sea muy, pero muy apoyado Porque este video, sí, era ayer Ayer era que lo suba Pero bueno, hay colaboradores que no se acuerdan Es que literalmente no me acordé, gente Se los juro que pensé Que era otra vez el jueves que cambiaba la liga Pero como ya estoy al tanto, voy a estar así Ahí un día antes, un día antes, un día antes Para que ustedes tengan el top y puedan adaptarse rápidamente al meta Por ejemplo, aquí, aquí usamos el top 5 Para los que dicen Oh, buencito, no sirve Pues estoy utilizando, actualmente estoy utilizando en la Govarelaj En la liga ultra abierta Así que, 10 de 10 Sin, 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 sinceramente Es un equipazo, gente Miren, el oponente, si es que, mira Si es que no llevaba ese ataque cargado tan potente que tiene Iba a perder Pero de todas maneras tenemos todavía Machamp Como para poder llegar a un ataque cargado Ah, que, es que Es que si, un Garra Dragón nos va a debilitar Y nosotros tenemos cero de energía contra el Giratina Pero recuerden que somos Registeel Y Registeel está actualmente en la posición número 10 Si mal no estoy Registeel, 10, si Registeel XL Ya saben que Electrocañón es Legacy, gente Y es un super Pokémon, gente Pangoro Uy, gente, Pangoro Es que Es que apenas escucho Pangoro Se me pone duro Es que Es una locura Van a ver más adelante, gente Y recuerden que el último equipo Es el mejor de todos Y va a estar Uff Una barbaridad Este equipo está conformado El equipo número 4 Con, eh Pues Wisin de Galar Ya sabes Viento Férico Cara Antonia Y Sofoco De cambio seguro tenemos Al poderoso Ferragator En su versión normalita Garrombría Hidrocañón Claro que sí Y el Rayo Hielo Nos cambian a Primarina No tenemos ningún problema Que los Encantos pegan, sí Pero tenemos doble Hidrocañón E incluso podemos intentar recuperar La ventaja del cambio Con este Ferragator Ya que es sumamente potente Hidrocañón Lanzamos otro Hidrocañón Aunque ya quedemos un básico extra Pero no hay ningún problema Vamos Hidrocañón Daño pues resistido Está en rojo Podemos recuperar la ventaja del cambio Y no queremos Claro que no queremos recuperar La ventaja del cambio Ya que tiene atrás A un Tiplosion Y tanto Pues con Wisin Como con Virision Está muy fuerte Virision Nos va a reventar Así que lo que yo prefiero Es lanzarle Tremendo Sofoco Y todo va a estar en manos De Virision Que sí Que Virision Pues No sé Te hace súper eficaz Con el Calcinación Claro Pero con el doble patada Lo vas a estar reventando Así que lanzas Tremendo Sofoco Esperando que el oponente Lo escude Porque si lo deja pasar Igual No es tanto daño Tampoco Perfecto Damos un básico Ya está rango de básicos Y el oponente se va A un tipo Hada Yo dije Aquí el Hada Me va a reventar Colosso Encanto Y tenía Alarido Esto nos va a dar Muchas pero muchas Posibilidades De lanzar full Hoja Aguda Tenía un doble Hada Increíble Un doble Hada Una estrategia Muy interesante Con Alarido Yo lo llevaba Con Encanto Pero Sí O sea Se puede llevar Muy bien con Alarido Como muy buen cambio Seguro Alarido Bocajarro Triturar Es la mejor opción Encima se baja La defensa Lanzamos Tremendo Aquí Tremendo Hoja Aguda Claro que sí Lo que me estaba Preocupando gente Es si es que lo llevaba Con Carantoña Así que Yo decido aquí Dejarlo pasar Digo Si es a Bocajarro Lo vamos a tanquear Muy bien Porque al final Virision Es un Pokémon Sumamente tanque Damos un básico Lanzamos Hoja Aguda Ya no importa Espada Santa Hoja Aguda Daño es daño Un daño potentísimo Claro que sí Lo debilitamos Damos un básico extra Dos básicos extra Y el tercero Es la vencida Para llegar Al Hoja Aguda Y ganar Esta partida No van a ver Gente No van a ver Muchos Pues Ha cambiado Bastante El meta Ha cambiado Bastante Pero bastante El meta Espero que Que people Actualicen Uno de estos días El ranking De mejores equipos Para poder traerlos Otro equipo Sumamente fuerte Va a ser Likiliki Y ya se encarga Y ya se encarga Nuestro amigo Iván Shadow Justo hablé con él Le dije Hermano No sabía que hoy día Iba a cambiar Necesito tu ayuda En grabar El mejor equipo Para subir A rango Leyenda De la liga Ultra Y eso Está incluido El poderoso Likiliki Si bien Nosotros tenemos El rank Uno Nuestro amigo Iván Lo tiene en su versión Vario color Y tiene un montón De experiencia Utilizando este tipo De pokémons Así que Lo dejé A él Para que Traiga ese señor Equipazo Y si no lo trae Pues lo traigo yo Hermano No problem No problem Triturar Aunque justo Me había dicho Que él quería Hacer el video De Likiliki Así que Vamos allá Perrillos Tremendo golpe Es que golpe cuerpo Espameas muy rápido Mira golpe cuerpo Y encima lanzas Otro golpe cuerpo Como para quitarle El último Bueno el primer escudito O debilitarlo Yo sinceramente Creo que lo va a dejar morir No De escuda Perfecto Incluso a básicos Pudimos haberlo hecho Vamos a dejar pasar esto Vamos a dejar pasar esto Ya no nos queda Pues nada que hacer Contra este pokémon Y ahora Gente Pangoro Pangoro La revelación Del año Hermanos Pangoro Brutal Es que es una locura Este pokémon Es una locura Triturar Lo tanquemos muy bien Y miren esto Miren esto gente Me sale un Cresselia Counter Obviamente para Pangoro Con un fuerza lunar Me va a reventar Yo lanzo primer Tajo Umbrio Dije No importa Lanzo Tajo Y me voy Y me voy A mi A mi poderoso Giratina Me potencio Y digo Me quedo Me quedo Me quedo Obviamente Poderosísimo Este equipo Sin duda Es uno de los Más rotos Que hay En la liga Ultra Es muy Pero muy Sólido Escudo Por supuesto Puede ser Fuerza lunar Lo normal Llegaría a ser Hierbalazo Para el bait Claro que si Damos un básico Damos un básico Dos básicos Tres básicos Cuatro Tajumbrío Tal vez lo tienen Con premunición Y hierbalazo Sería algo Extraordinario Mira Tajumbrío Lo deja pasar Lo normal es que si Creo Y me sale su propio Pangoro Pangoro Contra Pangoro Gana Pangoro Azar así Y saben que es lo peor De todo Es que yo le estaba Llevando Yo digo A ver Tiene básico lucha Y tanta cosa Pero no tenía El básico No tenía el básico De golpe karate Sino de golpe bajo Y yo dije No No Golpe bajo No Creo que era Un ataque tipo Patada baja Patada baja De básico Y era una porquería Realmente Así Y dije ¿Por qué está tan Bien posicionado? Si es que Me está cargando Un muy muy lento Y al final Era porque no lo teníamos Con golpe karate Pero bueno Lo pusimos el golpe karate Y fue maravilla Ojo El tema gente Que muchos dicen Abuelcito Registil No tengo un registil Y esta liga Solamente es para XL Hermano Regirock Onda certera Roca afilada Y onda Certera nuevamente Fijar blanco De básico Por supuesto Esto Va a ser otro Onda certera No hay ningún problema Va a ser onda certera Por onda certera Y ahora Tenemos que llegar Los dos a onda certera Y si Intento baitear Que torpe De mi parte Intentar baitear aquí Pude haber lanzado Onda certera Y ganar la ventaja En el cambio Pero igual Está rango de básicos Y eso Pues como que me ayuda Porque al final Tengo un doble siniestro Detrás doble siniestro Y el primer siniestro Que vamos a lanzar Es Drepion El oponente Me saca a Drifling Y nosotros generamos Mucha pero mucha energía Lanzamos triturar Si conecta Si conecta Podemos cambiar A la mandiva Solo si conecta Porque si no Tenemos que quedarnos Hasta conectar Un poderoso triturar Y aquí no hay ningún problema Porque te va a lanzar Viento hielo Viento hielo Podemos tanquearte dos Muy fácilmente Incluso tres Si mal no estoy Viento hielo Tres viento hielo Sin ningún problema Y aquí pude lanzar Golperio Para debilitarlo Pero prefiero generar energía Sabiendo que El Registil Se va a caer Con un pulso Umbrio Así me nerfe Una y otra vez Estamos sumamente Bien posicionados En este aspecto Damos un básico Golpe aéreo Siente energía Vamos a ver El primer daño potente Del oponente Veamos Todavía tenemos Un tercio de la vida Completito Así que estamos Súper bien posicionados Mira Me saca Registil Doy dos básicos extra Lanzo pulso Umbrio Seguramente lo va a dejar pasar Y nosotros cambiamos De inmediato A Drepion No vamos a esperar A ver que Pokémon es Sino de inmediato Drepion Porque estamos nerfeados Y me sale Un Pesurfech De Gallard A ver Esto es impresionante Porque no lo está llevando Con contraataque Muy bien Corte furia También tiene su especialidad Con corte furia Tachumbrío Y pues nosotros No vamos a cuidar Absolutamente nada Porque recuerden Que el oponente Es un tipo lucha Con tres golpe aéreo Lo vamos a debilitar Oh buencito Pero no es tan frágil Como para un golpe aéreo Pero es que tiene que lanzar A bocajarro Nuestro Drepion Para poder debilitarlo Porque si no A full Aquacola Lo vamos a estar Reventando Vamos Aquacola Lo escuda Damos un básico extra Otro Aquacola Pero el oponente Se termina por rendir Sabiendo que su única opción Era lanzarle a bocajarro Y luego nerfearse Para estar a rango De un solo golpe aéreo Ahora Este equipo Contra Malamard Gente Es una tremenda locura Porque es el mejor equipo Hasta el momento Para poder utilizar A Malamard Ojo Con el psico onda Me va a lanzar Hidrocañón Yo voy a escudar Y otra vez Niantic De lo juro Se los juro Gente Que algún día Me voy a tocar Con un administrador De Niantic Y le voy a romper Todo lo que se llama Jeta Voy a agarrar Mi celular Y se lo voy a plantar En todo el ojo Porque miren Aquí dije No hay ningún problema Llegó el hidro Voy a lanzarle Doble fuerza bruta Claro que si Mira Aquí es donde Intento lanzar El fuerza bruta Miren Lanzo fuerza bruta Mira mira Fuerza bruta Y encima cuela Dos básicos Es que no es posible Los tirones Que se están dando Yo sé que a muchas personas Les está pasando esto Y de verdad Los comprendo Porque no es la primera vez Que me pasa Ya tengo varios videos Diciendo Niantic Arregla tu pinche Juego de Mir Pero es que no Apoya realmente Niantic No apoya En este tema Porque puede Arreglar esos tirones Es que demasiado En la championship También O sea En torneos Internacionales Nacionales Pues se ve Esos tirones A veces Y la persona No puede decir Oye Está mal el juego Porque al final Quedas como un llorón Y eso es lo que Uno menos quiere Lo que ellos necesitan Es testear bien el juego No sé Cerrar la Gova Relag Por una semana Ciérrala por una semana No importa Ciérrala nada más Por una semana Y arréglalo Claro Esta es la solución Ciérralo Arréglalo Y listo Ya no tendrías Ningún Pero ningún Problema Con el tema De los tirones De que la gente Pues se vaya Y al final Te deje pegada Y no puedas dar Tap 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 Y te destroza el oponente Por solamente Quedarse ahí Y no cerrar el juego Son Son estrategias Cochina Realmente Vamos Hidro Bueno Hierbalazo Perfecto Y aquí tenemos A Clefable Gente Clefable Es una tremenda Barbaridad De Pokémon Sin duda alguna Mira Son las 4 A las 5 Tendremos el top 5 Sin duda alguna Eso fue mi error Gente No va a volver a pasar Ayer Era que traigamos El top 5 Mejores equipos Y bueno Hoy día Junto con el top 5 Va a estar El mejor equipo O pues Una de las mejores Alineaciones Que tienen Para llevar Al poderoso Ligiligui En este Meta Un besito Gente Y bueno Preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Un besito En el siempre sucio Adiós Perrillos Dejame en los comentarios Si a ti también Te llega el tremendo lag Y si es que tienes Algún equipo Súper sólido Que no puedas Utilizar Pero que lo tienes Ahí Ahí en texto Lo tienes listo Pero no tienes Los Pokémon Yo con gusto Estaría Pues grabando Esos combates Y si tienes Unos combates O un equipo Súper sólido Para la liga ultra No olvides Pues dejar un comentario O pasar directamente Tus videos por Drive En link En el comentario Bueno en el comentario No en la descripción Está el correo electrónico Por Drive Donde puedes enviarlo Y ahora si gente Sin nada más Por añadir Me despido Vais Vais Vos la preparada En el estilo Vais El valor Que quiero contar Sobre gente Tiempo Si lo debes argumentar